¡Ay, qué vergüenza! ¡Hola mis amores! El día de hoy les tengo un video demasiado especial y es la reacción a mi primer video en YouTube. Si les soy sincera, estoy completamente asustada y avergonzada de antemano. Hace años no veo ese video, los puse en privado, al menos todos los videos del primer año que estuve en YouTube, porque son muy vergonzosos para mí. Pero como ustedes saben, alcanzamos los 5.000 suscriptores e hice un sorteo secreto dentro del video anterior, así que la persona que ganó el sorteo secreto fue... ¡Felicitaciones a ti! Y me voy a estar comunicando para que escojas cuál de los cuatro premios es el que tú quieres llevarte para tu casa. Pero bueno, ya... ya... ¡Ah! Ahora sí, podemos empezar. Realmente el primer video que yo subí a YouTube fue un concurso para ganarme una cámara. Nunca lo borré porque, no sé, quise tenerlo ahí de recuerdo. Si ustedes lo quieren ver, creo que sigue público, sigue público. Así que está como a lo último de esto. El primer tutorial que yo grabé, lo grabé en dos partes, porque en ese entonces no tenía ni idea de edición, ni nada de esas cosas. Así que les voy a mostrar el video parte 1 y parte 2, que entre comillas sería el primer video que grabé. Y la razón por la cual yo empecé mi canal de YouTube, aparte porque amaba el maquillaje, era porque yo me hacía este delineado de gatito. Y un compañero en la universidad me decía que me parecía Adele, que no me parezco nada a Adele, pero él me decía que me parecía Adele. Y yo pensé que de pronto sería un buen video hacer un maquillaje de Adele. Y lo primero que pueden ver ustedes aquí es que la thumbnail o la imagencita no es lo que yo les estoy enseñando en el video, porque en ese tiempo no le pude poner miniatura al video. Ya después YouTube cambió. Es que este canal lo tengo desde hace 5 años. Solamente que me puse seria desde hace apenas 2 años. Entonces no le podía cambiar la foto. Y ya cuando la pude cambiar, no tenía una foto de ese maquillaje y puse cualquier foto. Y yo sé que... Ay, creo que estoy hidratando esto, pero... Ok. Vamos a comenzar. Hola. Bueno, estoy con la mitad de la cara maquillada. ¡Dios! ¡Ay, por qué hablo así! Hola, 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 ay, parece que es estúpida. Ay, ok. Les maquillé la mitad de la cara para enseñarles a hacer este tutorial inspirado en Adele. La idea de... La calidad está terrible, déjenme, les subo la calidad. En ese tiempo yo grababa con mi celular, no tenía una cámara, no tenía trípode. Había hecho un trípode con un coso plástico que tenía en mi casa y lo quemé. Bueno, le hice un montón de cosas y me hizo un trípode casero, por decirlo así. De hecho, la calidad no es mala. ¿Ven el delineado tan horrible? O sea, no tiene punta, termina en... ¡Ay, se ve! ¡Qué vergüenza! ¡Se ve horrible! Hoy intenté hacerme el mismo delineado y ven que este sí tiene puntica. Dios mío. Si ven, uno con mucha práctica aprende. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué barro tan enorme tengo en la cara! ¿Por qué habla así? Esa habitación es la habitación de la primera casa en la que yo viví aquí en la ciudad de Cali. Ya no vivo allá, pero me gustaba muchísimo la habitación. Porque quedaba en el tercer piso y mi abuelita y mi abuelito no podían subir al tercer piso. Y mi hermana casi nunca subía, entonces era como si todo el tercer piso fuera solo para mí. Era muy rico. Esas sombras eran de mi mami y era el único maquillaje que yo tenía. Y mis cejas. Dios, yo no me hice las cejas hasta muchísimo tiempo después. ¿Por qué me pongo sombra vainilla debajo del ojo? No tengo ni la más remota idea. Pero les voy a mostrar la edad de mis brochas. Esa brocha que estoy usando en ese video es esta misma brocha que tengo aquí. Es de la marca Sison y como ven, me ha durado años. Voy a usar esta sombra que es un color café clarito. Esas sombras me las regaló mi tía. Hacer esto es darle profundidad al ojo. Este look también se puede usar si quieren. ¡Ah! No puedo creerlo. Me ponía sombras shimmer en la cuenca. Ok, ahora solamente utilizo sombras mate en la cuenca. Cuenca. Dios, ¿por qué hablaba así? Hablaba como una niña estúpida. Es que yo soy demasiado tímida. Yo no pude coger confianza con la cámara si no hasta muchos años después. Ahorita ya siento que hablo con ustedes, pero en ese entonces era mi primer video y pensé que estaba hablando solo con el celular y hablaba muy lentico. Tengo los labios hechos una miércoles. Y la cara llena de barro. No me la cuidaba para nada. Ahora sí me cuido la piel. Y como pueden ver, no tengo casi barbillitos. Creo que elegí la mitad fea para desmaquillarla. La mitad fea, como si la otra mitad estuviera bonita. Ok. O sea, todas esas cosas que yo hago de quitarme y agarrar las cosas. Ahorita ya las edito, pero pues como les dije, no tenía editor en ese tiempo. Ese delineador que están viendo ahí es el mejor delineador que yo he tenido en toda mi vida. Y explico horrible, ¿no? Ok. ¿Empiezo desde la mitad? ¿Empiezo desde la mitad? Ay, no sé por qué hablaba así. Me estoy muriendo de la vergüenza. ¡Dios! Ok. Les iba a decir, ese delineador es como cemento. Ustedes pueden dormirse con ese delineador y al otro día está perfecto. Se lo recomiendo muchísimo. Es costoso, pero se lo recomiendo mucho. Es el delineador negro líquido de la marca MAC. Ya se me acabó, no lo volví a comprar porque no tengo plata. Pero si ustedes la tienen, es muy bueno. Y es súper aburrido este video. ¡Dios! Está súper lento. Ok. Lo voy a adelantar un poquito porque ya me estoy aburriendo aquí. No sé por qué en ese video los ojos se me ven más claros. Y en los videos que grabo con esta cámara no se me ven tan claritos. Tenía el párpado caído, pero no tan caído como lo tengo ahorita y era más fácil delinearme. Hoy tuve muchísimos trabajos para poder delinearme. Fue muy loco. No entiendo por qué no me arreglaba las cejas. O sea, miren la diferencia en cejas tan impresionante. Esta es como... Y esta es como... Dije... La verdad es muy complicado que el delineador quede igual en los dos ojos y lo dejé hecho... Ok. Lo que usé era delineador en lápiz. Yo estaba tratando de recordar cómo lo había hecho y me puse sombra oscurita. Pero no sabía que era delineador lo que me había puesto. Realmente ya no hago eso. Ya casi no uso delineador para eso. Pero creo que es un buen tip de Vanessa del pasado. Una cosa, si les da curiosidad qué maquillaje tengo ahorita, les voy a dejar en la descripción todos los productos que utilicé para no ponerlos en la pantalla ni interrumpir esta sensualidad. Ok, ya estamos llegando al final del video y lo que más han visto son mis orejas. ¡Me manché horrible! Ok, ok. Ese video lo paré porque tenía que limpiarme. Ok. Ese video lo corté ahí porque tenía que limpiarme lo que había arruinado y como no sabía editar, las iba a poner a esperar mucho. Ok, vamos con la parte 2 del video. ¡Ay, si me regreso todo! Muchas de ustedes me han estado preguntando cómo iniciar un canal, tips para que tu canal crezca y cosas así. Yo he estado preparando muchos videos para hacer que su canal crezca, para enseñarles las cosas que yo sé sobre YouTube, pero no sé si ustedes de verdad lo quieran ver. Entonces díganmelo en los comentarios si ustedes quieren saber cómo se crea un canal de YouTube o si ya tienen un canal y no les está creciendo, tips para que les empiece a crecer. Yo sé que no tengo el canal más grande de la vida, pero voy a aplicar algunas cositas para que podamos crecer hasta el punto que estamos ahora. Así que si ustedes quieren saber esas cositas, déjenmelo en los comentarios. Ok. En la segunda me puse a explicar por qué había repetido el video. ¿Qué tengo en la mano? Tengo la mano verde. Era supremamente desordenada, no preparaba los videos antes de empezar a grabar. Y ven esa forma estádica de aplicarme la base en polvo, y eso no tiene nada de cobertura, en serio. Y traté de ponerme más en el barro. ¡Mi cabello está súper cortito! ¿Ven que ahí estaba más blanca de lo que soy ahorita? Bueno, de pronto por la luz no me pueden ver, pero ven estos cinco años en Cali me he bronceado mucho. O sea, ¿ven mis brazos? La cara externa y la cara interna de mis brazos, yo era mucho más blanca. La diferencia de mis... ¡Ay, mire! Esa brocha también la tengo. Esperen, esperen, esperen. Todavía la tengo. Yo no voto nada si no está dañado. Al menos de mi maquillaje. Uy, creo que la luz está cambiando y a veces me veo fantasmagórica y a veces me veo normal. Me disculpan, mis amores. ¡Ay, les estaba diciendo de lo del cabello! Ahí me gustaba tenerlo súper cortito, pero ahora lo tengo súper, súper largo. Ese bronceador era tremendamente malo, pero era lo único que yo tenía. Esto de contornear y ni se me nota el contorno. Bueno, aquí se ve mejor el lado que no me pega directo la luz. ¿Ven que sí? Aquí sí me contorné. Ay, ni siquiera se nota que tengo contorno. ¡Qué vergüenza! ¿Y cambia la noche? Pues con las luces de la discoteca. ¿Con las luces de la discoteca? Como si yo algún día hubiera sido una mujer rumbera de discotecas. Ok. Ya no hago boca de pescado para hacerme el contorno. ¿Por qué hablaba así? ¡Qué frustrante! Y era súper seria, ¿ven? No soy nada interactiva. Soy como toda... Lo que estoy viendo acá adelante es un espejo que tenía. En ese tiempo no usaba gafas. Miraba un poquito mejor. Ahora no veo un pepino, así que tengo que usar gafas. O sea, tenía recetadas gafas, pero no las usaba porque fifí. Siempre he sido cachetona. En ese video pesaba como 30 kilos menos de lo que peso ahora. Y tengo... Bueno, ahora tengo más cachetes y más papada, pero siempre he sido súper cachetona. Así no sea tan gordita. Sigo pensando qué demonios tengo en la mano. ¿Por qué tengo los... La mano verde. ¡Ay! Y ese espejo es el que todavía utilizo. Lo tengo abajo, pero ya lo han visto. Está partido y solamente tengo el espejito. Ya no tengo las sombras. Ok, acabamos de pasar como por 5 minutos del video desenfocado. Tengo un grano en la mitad de los labios. O sea, ¿por qué elegí ese día para hacer mi primer video en YouTube? No entiendo. Ok, desde hace años he intentado contornearme la nariz y nunca me quedaba perfectamente bien. No sé por qué. Perdí mi brocha. ¿Dios, el qué? ¿Por qué no sabía editar? ¡Qué vergüenza! ¡Uf! Llevo un minuto buscando la brocha, ¿ok? Ese rubor también era bastante malo. O sea, toda esa línea nunca la compren a pesa. Me sabía poner el rubor. Yo lo hago acá atrás porque si lo hacen aquí se ven más re chonchitas. Me ponía maquillaje muy suavecito, demasiado suavecito y creo que... No estaba grabando la pantalla como desde hace años. Espero que no noten la diferencia. Una sombra clarita así y no les mostraba nada. ¡Ay, qué picado! O sea, me estaba iluminando con una sombra brillante color morado-rosado, ¿no? Ok. Y no brilla para nada. ¡Me he hecho iluminador aquí! ¡What! ¡Qué normal! ¡Ay, qué vergüenza! Ajá. O sea, era un tutorial de Adele, pero como no encontré mi labial rojo, entonces me puse brillo. O sea que el tutorial de Adele era delineado el contorno ya. Espero que lo hayan disfrutado. Que haya sido muy iluminador. Y ya, eso es todo. ¡Chao! ¡Dios! ¡No! Hago chistes malos desde que tengo uso de razón. Ok. Pues, bueno, ese fue el primer video. ¡Ay! Me da como a la vez melancolía porque yo no sabía si este canal iba a ser algo como grande. Era algo que me gustaba hacer, que quería hacerlo. Y empecé a hacerlo con muchas bobadas. Los primeros videos. O sea, les voy a decir los títulos como para que vean más o menos de los temas que hacía videos. Era muy, muy pato. El siguiente fue el delineador arcoiris. No, bueno, el maquillaje arcoiris que yo llevaba a la universidad. Me pidieron un maquillaje dramático de noche en color azul y lo hice terriblemente mal. O sea, explosión de color y párpados caídos. Era un... Son videos que grabé el mismo día, uno de un lado y uno del otro. En vez de hacer una sola cosa, ¡Dios! Era demasiado mala. Ninguno de sus otros videos tiene... Tiene... Miniatura. No tienen ninguna foto. Intenté hacer bastantes DIY labial negro, como hacer tu propio brillo labial. Pero realmente no. ¡Wow! Maquillaje de Colombia tiene 8500 visualizaciones. Creo que no tengo otro video con tantas visualizaciones y es terriblemente malo. Esta es la marca a partir del día en cual me empecé a tomar YouTube como algo mucho más serio. Y fue el día que compré mi cámara, esta cámara que tengo ahorita. Les voy a dejar la referencia en pantalla, que es algo que me preguntan muy seguido que qué cámara uso. El día que compré esta cámara, ese día empecé a tomarme YouTube en serio. Eso fue hace dos años. Y empecé con un video que se llama Cejas Perfectas de Apariencia Natural. Son muy naturales, realmente no son nada de lo que hago ahorita. Y me puse a hacer después ya un montón, no, 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 no de videos. Y ya los hacía seriamente. Casi que intenté que no faltaran videos a la semana. Y bueno, ya el esfuerzo, digamos, del último año ha sido el que ha ayudado a que este canal creciera. Y estoy demasiado feliz. Este año recién empecé a vivir las cosas positivas de tener un canal en YouTube. Hasta hace muy poquito era un gasto bastante grande. Porque eso requiere una inversión de tiempo muy grande, una inversión económica muy grande. Bueno, ya me voy a quitar las gafas, ya no tengo que ver el video para que me vean bien la carita. Una inversión de tiempo y de dinero muy grande. Y yo no veía la retroalimentación de eso. Pero ahora estoy pudiendo acercarme a marcas y tratar de hacer cositas así como para hacer de esto una forma de vida. Para poder traerles más videos y realmente estoy muy agradecida de haberme topado con ustedes. Y de que esta comunidad se haya hecho algo tan tan lindo. Yo amo hablarles a ustedes por Instagram, amo hablarles en los comentarios. Realmente a ustedes las amo con todo mi corazón. Porque me permiten hacer esto que a mí me gusta hacer. Y no sé, es hermoso. Espero que este video les haya gustado. Ustedes me lo pidieron y realmente yo lo quería hacer también para celebrar este tiempo que he estado aquí con ustedes. Espero que crezcamos muchísimo más. Y que después los videos sean tan espectaculares que yo haga reaccionando a los videos que tenía cuando tenía 5.000 suscriptores. Que son esos de los cuales yo me siento orgullosa en este momento. Pero que los pueda hacer de una manera demasiado espectacular para ustedes. Espero crecer muchísimo, si sigo aquí. Obviamente siempre de la mano de ustedes porque las amo con todo mi corazón. ¡Chao!